De Monterrey, Nuevo León, Sergio Salinas Mequis, 57 años. Tengo una conocida de 27 años, Juliana Skelter, que dice que le gusta a Manelik. Yo le dije que les hablara y le pidiera un saludo o un beso, y dijo que no, que le da mucha pena y que nunca lo haría. Pero a mí no me da pena. Manelik, por favor, mándale un beso a Juliana. No, mejor que Juliana, me mande un boleto. O que me diga dónde vive y yo voy. No, yo lo compro. ¿Y le das el beso a un beso? Por supuesto, eso es lo que quiere el malvado. Claro, y me quedo a vivir en Monterrey. Abróchense los cinturones. Ay. De veras, abróchense los cinturones o agárrense a 20 uñas. No puedo, 15. Cinco días después de que el presidente Enrique Peña y Donald Trump hablaron por teléfono para evitar las tensiones acerca del muro, hay una controversia. El gobierno mexicano se vio obligado a intervenir el día de ayer. Pero la agencia AP, que no es juego de niños, es una de las fuentes más importantes en el manejo de la información. Entonces, su seriedad, su profesionalismo está a toda prueba. Da a conocer el extracto de una supuesta transcripción, todavía no confirmada por Univision Noticias, de la llamada en la que el mandatario estadounidense habría amenazado con enviar tropas para detener a bad hombres. Bad es malo, ¿verdad? Un término que Trump ha usado en el pasado para referirse a los narcotraficantes y a los indocumentados, que considera como criminales. Pero México lo niega. La agencia explica que la llamada entre los presidentes pretendía remendar las diferencias entre ambos luego de que hace una semana se resquebrajaron las relaciones por la insistencia de Trump para que el muro arrancara, que se materializara. Tienes un grupo de bad hombres allá, le habría dicho Trump a Peña Nieto en el intercambio de la transcripción que fue filtrada a la agencia de noticias por un funcionario en condición de anonimato de quien no precisaron de qué gobierno es. No estás haciendo suficiente para detenerlos. Creo que tus militares están asustados. Nuestros militares no lo están, así que podré enviártelos para atender ese asunto. En México hay una versión similar de esta conversación en tono amenazante. La periodista mexicana Dolia Esteves, quien cubre la información de la Casa Blanca en Washington, aseguró que fue una conversación muy ofensiva donde se humilló a Peña Nieto. La reportera Esteves agregó que Trump le dijo a Peña que realmente ni quería ir a México en agosto pasado. Y otras fuertes aseveraciones como no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes lo van a pagar. En una comunicación de relaciones exteriores de nuestro gobierno, se asegura que la publicación está basada en absolutas falsedades con evidente mala intención. Las afirmaciones que se hacen sobre conversación no corresponden a la realidad. Durante la llamada al presidente, fue claro y enfático en señalar las diferencias de posiciones respecto a algunas afirmaciones hechas por él. A ver, desde aquella frase que ni se dijo pero que se popularizó, ¿cómo es si te vas? Ya nosotros estamos dudando de todo este revoltijo. Pues sí, es que no hay transparencia que podemos inferir. Ahora, que diga el gobierno que no fue así, pues es natural. De todas maneras, la duda queda, aunque diga, aunque lo afirme el gobierno. De todas maneras, hay que analizar o hay que sopesar la forma de ser y hablar de Trump y la forma de hablar y de ser del presidente mexicano. Quizá es suave, quizá es diplomático, pero no es el hombre que pudiera enfrentarse y no tiene más medios que una palabra totalmente, algo abstracto, dignidad. ¿no estaremos formando una tempestad en un vaso de agua suponiendo que el presidente Trump haya hecho una especie de broma? Claro, porque no sabemos el contexto. Exacto. Pero aquí lo importante es, sale el gobierno y dice, no es cierto, pero una agencia nos comprueba que sí es cierto, nos quedamos. La agencia se puso en contacto con la Casa Blanca para resolver las dudas del extracto de conversación filtrada, pero desde el gobierno estadounidense declararon no hacer declaraciones. Declinaron, perdón, no hacer declaraciones. Por su parte, la Secretaría de Relaciones de México califica de puras falsedades. Y si eso no se puede resolver hasta no tener una grabación de la llamada. ¿Y si está adulterada la llamada? Bueno, algo es algo. Sí. Se necesita ver una base de dónde partir y que luego digan, aquí está adulterado. Esta no es la voz del presidente de México. Porque es una... Acuérdense que el gobierno cubano dejó pasar las cosas y el gobierno mexicano lo negaba aquella vez. Sí. Y de plano, un día ya desesperado, Fidel Castro develó la realidad. Y aquí lo defendieron los cercanos a Fox. Dijeron que eso no era de caballeros, pero la realidad ahí estaba. Creo que hablando de lo dudoso que puede ser una clase de grabación como esta, me atengo a lo que dijo Mario Marín cuando le dijeron de una revelación muy comprometedora. Sí, es mi voz, pero no soy yo. ¡No! 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 ¡Gracias!